Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Los últimos de la lista. Un podcast original de AS Audio y Podium Podcast. Un día muy especial para la selección es el día que anunciamos... Cuando Luis Enrique realizó la convocatoria para la Eurocopa, dejó dos fichas vacantes. Y por último... Javier Aznar y Enrique Ballester son los últimos de la lista. Javier Aznar y Enrique Ballester La verdad es que sí. Y me ha dado mucha pena por Portugal. Estábamos los dos deseando que llegara esa prórroga porque habían hecho mérito los portugueses para una hora más de fiesta. Para que aún no apagara las luces. No se cierra las luces en este caso. Y me ha dado pena porque al final te despides de una playa de jugadores realmente interesantes. Y a los que tampoco hemos visto tantísimo. Y te quedas con ganas de disfrutar más de ellos. Yo, Félix, Bruno Fernández, Cristiano por supuesto. Renato Sánchez, que ha dado mucho que hablar y que ha tenido otra Eurocopa bastante fulgurante. Sí. Es verdad que al final creo que ha merecido un gol, por lo menos, Portugal. Hablar de Bruno Fernández a mí me ha decepcionado un poco su paso por la Eurocopa. Es verdad que llevaba mucha carga de partidos. Pero hoy que ha salido desde el banquillo en un contexto que pedía un Bruno Fernández muy concreto. No lo hemos visto. Joao Félix ha estado bastante mejor que él. Ha mejorado Portugal. Se ha volcado pero no ha encontrado el empate ante una Bélgica sostenida en Courtois en la defensa de los 101 años. Que suman, creo, Bertongen, Alderweirel y Vermaelen. Vermaelen, que ha sido para mí la sorpresa, el rendimiento que ha dado con una segunda o tercera juventud hoy. Enfrente estaba también Pepe, que ha tenido un arrebato de juventud. No sé si te has fijado en esa amarilla que le han sacado. No sé si ver a Rüdiger de cerca estos días ha despertado en él cierta nostalgia del pasado. Sí, tampoco ha parecido tan excesivo. Yo soy muy de Pepe, la verdad, y le suelo defender siempre. Pero tampoco ha parecido... Claro, es que con Pepe tenemos el listón muy alto, entonces claro... Sí, como no lo ha hundido el pecho... Mientras no pate la espalda de alguno que esté en el suelo, ¿no? O sea, ya es... Me ha parecido un poco ahí... Bien, ha estado en su justa medida, ¿no? Un poco el típico abuelo que sale una noche en las fiestas del pueblo y tiene más aguante que los chavales y da ese tipo de legión de humildad que dice, mira, todavía tengo ahí brasas en mi interior. Pero sí, es que luego ha estado en todas partes Pepe al final, ¿eh? Sí, sí. Estaba parando los contragolpes, luego ganando segundas jugadas, descolgando balones en el área. Ha sido emocionante ese tramo final de Portugal. Es que es un jugador muy bueno, Pepe. Es un central de verdad muy bueno. Y a veces me da pena que toda esa fama de jugador tan duro y casi violento opaque su figura. Porque realmente ha sido un central limpio. A veces digo esto y la gente me toma por loco. Pero es verdad que jugando al fútbol, aparte de sus arrebatos al margen, pero es un jugador de estos que juega de una forma limpia. Porque realmente es tan bueno, lo que tú decías, esos centrales que tampoco son tan aparatosos. Pepe es más exuberante, pero es verdad que tampoco le han sacado tantas tarjetas o tantas rojas de central duro, sino que es de verdad un muy buen central. Sobre todo porque anticipa muchas veces, maneja muy bien el espacio, tira la defensa muy arriba. Eso, y mete esa pierna zancuda que hace. Pero bueno, sí, ha sido partido de centrales con los tres de Bélgica que han atado muy en corto a Cristiano Ronaldo, que lo hemos visto poco. Ha encontrado el gol al filo del descanso. Hemos visto, ayer lo hablábamos, y las cuatro eliminatorias, el que marca primero ha pasado. Es algo prácticamente definitivo. Y con el gol del otro Hazard, o ya del primer Hazard, no sé muy bien cómo definirlo. Ese 1-0 que se ha comido un poco, Rui Patricio. Y Bélgica, la verdad es que luego no ha sabido matar el partido, y sobre todo a ver las lesiones. De Bruyne ha pedido el cambio en el inicio del segundo tiempo. También Eden Hazard al final. Vamos a ver, porque hay poco margen de recuperar, y va a ser un factor importante en lo que queda de Eurocopa. Esto ya casi es formato play-off de la NBA, que parece que quien mantiene a más jugadores sanos se va a llevar el anillo. Y aquí igual también es algo importante. Y pensando en España también, con Croacia, que también ha tenido una baja. Sí, aparte, lo pensaba justo al acabar. Digo, si de este partido nos hemos quedado sin Cristiano, sin Pepe, sin John Félix, sin Bruno Fernández, sin De Bruyne y sin Hazard, ha sido una carnicería desde el punto de vista del espectáculo. Nos ha salido claro. Bueno, yo me imaginaba el partido viendo a Mancini un poco ahí relamiéndose. Tenemos el primer cuartos de final, que será Bélgica-Italia, que me suena a los años 80, un poco. Creo que incluso en la Eurocopa del 80 se enfrentaron. En la Eurocopa, que Bélgica llega hasta la final en los 80. Creo que es el mayor éxito del fútbol belga. Y de nuevo hablaremos de los otros cuartos de final, que es el Dinamarca-República Checa, que si la primera me suena en los 80, esta es a los años 90. La campeona del 92 contra la subcampeona del 96. Luego en Portugal me ha... El otro día, fíjate, estaba leyendo un artículo que recomiendo bastante, que escribió Yaya Touré en Biathletic. La página web está, el periódico digital, por así decirlo, ahora en Estados Unidos, bastante potente. Y escribió un artículo muy curioso que se llamaba ¿Por qué los traseros son tan importantes en el fútbol? Y contaba que cuando él pasa del Barça al City, al Manchester City, de repente en la Premier, se da cuenta de lo agresivos que son, sobre todo en el medio del campo, los jugadores ingleses y del poco tiempo que tiene a veces para controlar y pasar sin recibir contacto y sin desestabilizarse. Entonces él cuenta que habla con los fisios y que deciden fortalecer mucho su musculatura de caderas y de trasero para absorber bien esos impactos. Y habla, hace una especie de lista de esos grandes jugadores que juegan con el trasero, con el culo, digamos, de forma muy eficiente. Y menciona a Sterling, que fue compañero suyo en el City, que dice que eso lo hace fenomenal, porque aguanta fenomenal. A Huero, también que jugó con él. Que Iniesta era un jugador que parecía un alfeñique, pero que eso lo manejaba fenomenal. Y luego hoy, en el campo, estaban tres de los que cita, que él pone como ejemplo también de esto, que son Renato Sánchez, que ha jugado muy bien y que por momentos ha hecho eso fenomenal. Me acordaba del artículo. Assart, que dice que, por supuesto, lo del trasero de Assart, que ha sido casi ya convertido en meme, pero que realmente lo hace muy bien. Y, por supuesto, Lukaku. Es un artículo muy recomendable y, sobre todo, muy original, su enfoque. Sí, sí. Hombre, yo estaba pensando un poco que igual se ha inventado todo esto de Aya Toure, o Toure y Aya. Y él iba cambiando. Cada temporada le llamaban de una manera a Toure, porque recuerdo que hubo bastante crítica a él, le acusaban de estar un poco fondón cuando se fue al Manchester City. Incluso alguien decía que se había ido porque pensaba que era el Masterchef City, que iba a ir a comer. Pero creo que también es un gran infravalorado del primer Barça de Guardiola. Impresionante. Estaba jugando de central, incluso, algunas finales. Eso te iba a decir que jugó de central a las semifinales o a la final de la Champions y un jugador espectacular y muy infravalorado porque era un tío muy raro y muy peculiar. Me acuerdo que hubo un follón tremendo porque se enfadó con el Manchester City porque no le felicitaron el cumpleaños en redes sociales. Y se llevó un rebote tremendo. Y venía de jugar de Ucrania, de Inglaterra y cosas así. Y era un jugador. Y luego Falvarse, luego al City. Y es uno de esos jugadores que, de repente, en el Bernabéu, hizo una de las mayores exhibiciones que yo he visto a un jugador rival. Que quizá no tan esperado porque no era un figurón de primer nivel como los Ibrahimovic o los del Piero o los Ronaldinho, de turno. Pero recuerdo un partidazo con el City que me encantó. Y yo me acuerdo mucho de esos partidos de repente de un jugador un poco diferente que se marca un partido antológico en el Bernabéu y para mí me gustan esos. Sí, sí. Es que, de hecho, él tiene una carrera que la ves con perspectiva y es difícil de igualar. Lo ganó todo jugando de diferentes estilos de juego en diferentes ligas y era un futbolista que quizá sufría ese llamado síndrome necrocampista que suelo llamar yo, que he escrito algún artículo. Eso me encanta, ese término tuyo. Me encanta. Que solo por ser negro hay futbolistas que ya les niegas otras virtudes más allá del físico. Que ahí hay como un racismo cotidiano que subyace que ya dices pues es negro, es necrocampista. Y parece que sean todos como Maquelele o ese tipo de centrocampista. Y él sabe hacer un montón de cosas. Sí, sí. Diarrá, Mamadou y Lash Diarrá eran iguales solo porque tenían el ápido parecido y los dos eran jugadores pues esos centrocampistas negros. Y eso es súper común. Se les nega pues otras virtudes como las que tenía Yaya Toure o Toure y Yaya aparte de el gusto por la cocina que tampoco los niego. Eso es lo que quiero decir. Y Renato Sánchez es uno de esos centrocampistas que parece que la Eurocopa se va entonando porque en la Eurocopa de 2016 que salió campeón a Portugal hizo un torneo impresionante siendo jovencísimo con 18 años recién cumplidos y llevando un poco la manija y hoy ha hecho un muy buen partido. Es eso. Otro que ya no vamos a ver más en este campeonato. No lo vamos a ver. Sí que vamos a ver a otro futbolista que también está cumpliendo ese rol de jugador de torneos cortos de jugador de selección como Patrick Sik que ha vuelto a marcar hoy para la República Checa fianzando su candidatura premio Arsabin que ya ganó el premio Mancini el otro día Patrick Sik por cierto por la doble suciedad una del rostro manchado de sangre cuando marcó el penalti y otro por que discutía con su padre en los campos de fútbol le hacía gestos obscenos no sé si hoy al marcar le ha hecho algún gesto en la grada que estaría quizá su padre pero el gran protagonista ha sido su compañero Tomás Holles Tomás Holles en esta victoria como digo 2 a 0 de la República Checa a Países Bajos que era la gran favorita Tomás Holles ha marcado un gol y ha dado otro y no quiero ni pensar cómo se ha celebrado en la casa Holles en la República Checa porque he leído una historia que Holles marcó en Europa League también al Slavia de Praga y aquella vez su hermano gritó tanto en la celebración montó tal escándalo en casa que luego tuvo que escribir una nota que la pondría en el ascensor imagino ese clásico de las comunidades de vecinos pidiendo perdón a los vecinos por las molestias hoy no sé qué habrá pasado en ese vecindario de los Holles y aquí tenemos un doble tema que no sé si ha alcanzado tu vida en alguna ocasión por una parte las notas en los ascensores que eso es un género de la literatura epistolar diría yo no sé y por otra parte los gritos de los vecinos celebrando goles no sé si alguna vez has tenido que responder a ese doble estímulo vital pues mira con los ascensores tengo diría es más en las dos cosas tengo dos traumas por un lado en el ascensor en Santander no tuve nunca ascensor y vivía en un cuarto piso de ahí mis impresionantes y bellos gemelos pero nunca tuve ascensor y bueno cuando ya subes tantas veces maletas y bolsas de la compra y tal sin ascensor a pata pues de verdad tienes un trauma con el tema y luego cuando me vine a Madrid vivo ahora en un primero y no uso el ascensor entonces en mi vida me he vivido subir al ascensor cuatro veces es como ir a un parque de atracciones para ti el ascensor sí totalmente a la montaña rusa efectivamente para mí es Euro Disney el ascensor imagínate que el próximo ascensor que coges está Disney está Mickey Mouse dentro esperándote así te imaginas los ascensores yo estoy muy a favor ahora de que se ha normalizado el hecho de si hay otra persona de tu finca no subes con él por el coronavirus yo espero que ahora eso se quede esas cosas que dicen que se van a quedar de la pandemia aparte del teletrabajo que se quede lo de no subir en el ascensor con otra persona porque es de lo más incómodo que hay en el mundo y cuéntame tu otro trauma a ver si es mayor que este no y mi otro trauma es lo que me decías de los vecinos cantando gol que a veces por el tema de la imagen y el sonido y en algunos lados va más rápido y demás yo tengo un trauma tremendo de verdad que en la final del mundial el gol de Iniesta lo estaba viendo con mi hermano y lo cantó la calle antes que nosotros lo pudimos ver y entonces de repente está de verdad lo está controlando Iniesta todavía el balón y en la calle escuchamos la explosión y mi hermano ha sido gol esto va a ser gol y fue un spoiler del gol de la final del mundial claro toda la vida viendo el fútbol para que me revienten ese partido por lo menos no se estaban troleando como en un vídeo que vi el otro día en Twitter de unos chavales que estaban viendo un partido de la Eurocopa en su casa y descubrieron que ellos veían la imagen antes que unos vecinos que estaban abajo como en una especie de patio interior en una terraza y entonces muy cabrones en una ocasión de gol que falló su equipo lo cantaron como si fuera gol a muerte y lo estaban grabando que por eso lo he visto lógicamente y entonces enfocaban a los del patio que a los 10-15 segundos habían escuchado a los vecinos y ya estaban todos emocionados esperando el gol frente a la pantalla cuando en realidad era una ocasión fallada y no daban crédito y claro los del balcón se partían de risa o sea aún tuvisteis suerte que no os cruzasteis con unos chavales como estos que hay talento ahí es lo de siempre para hacer el mal si se empleara para hacer el bien claro si se empleara para hacer el bien vivirías mejor ese trauma lo entiendo ese trauma yo en el periódico por ejemplo en el periódico es muy habitual que si estás viendo un partido siempre hay alguien en el periódico en las redacciones de deportes que está con los auriculares escuchando la radio y estaba con la radio y cantaban los goles antes de que llegue a la tele y eso me mataba eso no soportaba y en casa aquí cerca tengo un bar donde va gente a ver partidos sobre todo del Barça y cantaban los goles o los lamentaban un par de segundos antes de que yo lo viera en la tele de casa me quitaban toda la emoción lógicamente así que con mis múltiples registros como periodista también me dedico a la investigación pues una mañana me acerqué al bar en cuestión me pedí un café me senté allí y examiné en silencio los aparatos que tenían el decodificador y descubrí el problema y a la vez la solución y es que ellos tenían yo tenía digital por satélite y ellos tenían fibra entonces lo veía en un par de segundos antes así que cambié la fibra y ahora puedo ver los partidos tranquilo sabiendo que los gritos de la calle no me van a quitar la emoción que es lo básico del fútbol porque es que si no estás viendo todo el partido pensando que estás más pendiente de si escuchas un sonido de que ver el partido en sí te vuelve loco de verdad porque a mí también me pasó en casa de un amigo viendo la última jornada de liga del Madrid y había abajo un bar de atléticos entonces estás obsesionado con lo que dicen con lo que van a gritar al otro lado y lo pasas fatal es que ya no lo ves es como reducir el juego a un sonido a un instante es un poco como iba a decir como el gato Aquiles pero no el gato Aquiles precisamente es sordo y ya lo había olvidado de hecho lo había olvidado están saliendo muchos gatos aquí salió Garfield el otro día también pero bueno se nos ha ido Países Bajos que era a mí de hecho es una selección que no me ha caído nunca muy bien bomba ahora lo puedo decir ahora lo puedo decir pero es que y además en este caso en esta Eurocopa porque a veces lo de desear que pierda un equipo u otro a veces es algo sutil porque ¿qué más te da República Checa Países Bajos? pero a mí esta Eurocopa esto de tener que decir Países Bajos en lugar de Holanda yo lo acato pero me generaba una pequeña incomodidad o sea la suficiente para que mi cerebro se decantara por una victoria de la República Checa así que bastante contento nota un poco de resistencia a tu cerebro y dice con los otros que es más fácil que me imagino que también sería lo mismo con Checoslovaquia en su momento y cuando la gente cuando se hizo la República Checa dijeron que caigan eliminados ya que estamos acostumbrados a decir Checoslovaquia pues esto esto es igual y aparte Holanda Países Bajos ha sido una ligera decepción no tanto porque es verdad que he visto análisis en Twitter un poco duros hacia el partido que ha hecho Países Bajos y ha sido lo que tú antes decías de que el fútbol es momentos y que de verdad ha sido cuestión de un minuto pasar de ese casi gol que lo tenía hecho Malen tras una jugada preciosa con Memphis Depay a el resbalón de De Ligt y me ha acordado de hecho fíjate momento cultureta del minuto universal de Waterloo que es precisamente con los Países Bajos relacionados que es un relato muy corto de Stefan Zweig en el que cuenta como en un minuto por una toma de decisiones de Grouchy que era un un subalterno de Napoleón que en vez de seguir sus propios instintos y actuar ir a la batalla en un momento dado él prefirió hacer caso y cumplir las órdenes de Napoleón y en ese minuto se perdió Waterloo perdió la batalla lo que hizo que al final Wellington ganador pronunciara una fracha en la que pienso muy a menudo que es al margen de una batalla perdida no hay nada más deprimente que una batalla ganada haciendo alusión a las tantas víctimas que se había se había producido en el campo de batalla y que aunque ganes siempre tienes ahí un pozo de tristeza pero fue eso ese minuto de pasar del gol seguro de Países Bajos tras una jugada además bien trenzada y bonita a el resbalón ese de The League que es tremendamente cruel esos resbalones que en el fútbol lo ha pasado de vez en cuando Gerrard con el Liverpool cuando estaban a punto de ganar la Premier en 2015 más o menos contra el Chelsea le pasó o Terry en una final de Champions al tirar un penalti pero como Terry me cae muy mal no me parece ni cruel pero esto a veces ocurre en el fútbol y lo de The League ha sido dramático para él además lo pensaba justo antes de empezar el partido que se ha bajado un poco el soufflé de The League que su elección de destino con la Juve tampoco fue la más sencilla o la mejor decisión porque están ahí Chiellini y Bonucci dos fijísimos y dos veteranos y dos una pareja totalmente inmovible un poco como como Jerry Alcorta que cuando se fue Alcorta volvió al Aletic Club de Bilbao me acuerdo de un titular que siempre tengo grabado en la cabeza que dijo Hierro Alcorta y yo nos entendíamos con solo una mirada que es a lo que yo aspiro contigo Enrique llegar a ese nivel de complicidad Hombre, ya, ya pero lo de la mirada tendríamos que dejar de hacer o sea tenemos que incluir la videollamada esto es para entendernos pero sí que a ver es verdad que Países Bajos no ha hecho tan mal partido como yo he leído por ahí pero ha estado lejos del nivel que ha insinuado en la fase de grupos o sea ha sido un partido parejo que como dices pues ha tenido ese momento ese minuto decisivo pero creo que no ha hecho un partido notable digamos ni Wijnaldum ni De Jong De Ligt que De Ligt creo que es un poco pertenece a esa categoría que hablábamos el otro día de central charanga un poco que se le ve mucho lo que hace bien pero estos fallos determinantes también los tiene de vez en cuando y lo ha tenido en el peor en el peor día posible y en el peor momento Países Bajos ha destacado el carrilero diestro y también Danfries ha empezado muy bien Ha hecho una Eurocopa impresionante y el gol que salva la sensación de que todo le sale bien de que haga lo que haga está tan enchufado y otra pérdida que vamos a echar de menos en la Eurocopa y que me hubiera gustado ver más con más continuidad Este tipo de jugadores por ejemplo luego se recuerda mucho el once el once ideal de la Eurocopa pero claro si quedas eliminado muy pronto te quedas fuera de foco totalmente pero yo quería hablar del otro lateral del izquierdo de Van Aanholt que también lo vamos a perder que ha estado más discreto pero es que pertenece a un club o sea en el fútbol ahí están los clubes de fútbol de verdad y luego hay como grupos que uno es el tuyo de los que han pasado por el Atalanta por ejemplo pero hay otro que me gusta a mí que es un grupo de futbolistas que el Chelsea prácticamente secuestraba cuando eran adolescentes y los empezaba a ceder un año tras otro como confiando en una especie de milagro que los convirtieran futbolistas válidos para los niveles del Chelsea porque al final casi nunca se los quedaban esos que empezaban a encadenar sesiones que es algo habitual en la Premier en los últimos años y a Van Aanholt le pasó esto encadenó cuatro o cinco sesiones seguidas he leído que se fue al Coventry al Newcastle al Leicester al Wigan al Vitesse hasta que ya el Chelsea lo liberó y ha hecho su carrera y vida normal pero contaba Van Aanholt que cada año de sesión era un poco lo mismo para él que cambiaba de ciudad buscaba en Google donde estaba el Ikea más cercano e iba con su novia al Ikea y trataba de comprar los mismos muebles los mismos utensilios para el baño las mismas velas para que pareciera un hogar una continuidad mental que contaba que su novia le decía que igual era mejor vivir en una autocaravana directamente y ir cada año donde les dijeran que a veces no pensamos en los futbolistas que yo siempre pienso en los niños de esos futbolistas que son un poco como hijos de militares que van cambiando de destino y es que también esto de tener que ir cada año al Ikea en pareja es mucho mérito para Van Aanholt y su novia de aguantar eso porque es una de las mayores pruebas que puede tener una relación sentimental no sé esto de lo que cuentas me recuerda a una de las declaraciones que hizo el mítico Juan Sebastián Verón la brujita Verón uno de mis jugadores fetiche de los 90 que en una entrevista me acuerdo perfectamente otro de sus titulares como el de Hierro y la Alcorta que te contaba antes que no sé por qué se me quedan grabados y él decía le entrevistaban en su época ya en el Chelsea después que había pasado por el Manchester y estaba ya a punto de irse al Inter y no sé qué y él decía dijo en un titular decía estoy harto de vivir como un gitano demasiadas mudanzas y demasiados demasiadas vueltas y ya fue cuando decidió volver a estudiantes a Argentina pero que ese titular así como tan potente tan tan lo que tú decías de estar como dando demasiadas vueltas con una vida casi ambulante eso también tiene mucho desgaste de quinquillero de quinquillero síngaro de quinquillero a mí yo a mi pueblo esto ahora recuerdo este tipo de vida yo he visto en mi pueblo el circo o sea mi pueblo es un pueblo muy pequeñito de Teruel se llama Rodenas tiene menos de 100 habitantes en invierno y en verano venía el circo a veces pero era un circo de estos auténticos de verdad o sea yo he visto a una cabra subir una escalera en un circo de niño en ese circo y romper cristales y un abuelo pasaba por encima de los cristales o se ponía un bloque de una piedra y con un mazo le rompían la piedra era como esas vidas que no quiere tener verón que iban ahí de pueblo en pueblo y creo que eso ya me parece que una vez la Unión Europea empezó a inspeccionar esas cosas ya se acabaron pero bueno y yo me acuerdo de ver partidos de fútbol con un globo entre cabras vestidas ¿cómo? uno del Racing de Santander unas cabras y otras del blanco por el Real Madrid y yo de pequeño de sentarme mal que el Madrid perdiera el partido de las cabras del circo hombre por supuesto pero a ver pero había o sea y el Madrid no fichaba las mejores cabras eso como lo podía no porque las fichaba el Chelsea y luego las iba cediendo por ahí claro claro a otros a otros circos más pequeños pero para que fueran ganando rodaje pero eso es verdad que eso que comentas el Chelsea lo ha hecho mucho de hecho el otro central por ejemplo de Países Bajos Ake el que tiene las rastas que comentamos en su día ese fue el fichaje del Chelsea luego le cedió al Bournemouth no sé qué y son esos jugadores que al final que es un poco lo que me ocurre a mí a veces ahora con el Madrid con algunos jugadores que tiene por ahí cedidos que de tantas cesiones y de tanto tal acaban como desnaturalizados y que no acaban nunca de triunfar en el Madrid o en el Chelsea por ejemplo también pasó con Courtois después de tres años en el Atlético de Madrid cedido volvió al Chelsea y fue una relación ya rara desde el principio y él se quiso ir en cuanto pudo y a veces esas cesiones que en su cabeza suenan espectacular luego acaban mal otro 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 del Chelsea que estuvo muchas veces cedido por ahí quien si no si tú si no tu amigo Marco Marín ¿no? Sí, sí correcto correcto uno de los de los que están llamado a hacer algo exacto algo bastante más bastante más de hecho en el partido de la República Checa también estaba en la citación Tomás Calas Tomás Calas que también fichó por el Chelsea con 17 años creo y empezó en un montón de equipos hasta que ya lo soltaron pero bueno claro yo también pienso esos equipos que les da como un poco de rabia de decir bueno ya que tengo el dinero imagínate que no ficho a este y luego es el mejor de Europa es como decir voy a acumular ahí por si acaso también le pasó al Chelsea con De Bruyne que le cedió le cedió al Wolfsburgo y luego lo acabó comprando el equipo alemán y ya al sitio otra vez un poco misma jugada que a qué pues eso es que a veces es lo que pasa que lo que tú dices esa ambición o esa idea original que parece que no esté tan mal es decir voy a fichar voy a invertir y con que me salga uno ya hemos hecho el negocio y es que no te va a salir porque tal y como está la estructura va a jugar bien pero en otro equipo y se va a acabar yendo ahí es interesante pues dos traumas te voy a decir tú me has dicho dos traumas yo al hilo dos traumas uno te has dicho que te dolió que las cabras del Racing ganaran a las cabras del Madrid y a mí yo lo pasaba muy mal cuando en los dibujos animados había algún tipo de competición que servía para lo mejor que había un capítulo de algo y jugaban a fútbol o a David el Nomo jugaba como una especie de hockey yo enseguida me posicionaba con uno de los equipos aunque no fuera de eso el capítulo y también con los autos locos que hacían los autos locos y yo tifaba por uno de los autos locos y si no ganaba el mío yo sufría o sea en mi cabeza no entendía que eso ya estaba que eran dibujos animados que no estaba pasando en directo es un trauma y segundo trauma por eso admiro a Van Anjolt y a su novia Ikea un poco yo en Ikea he tenido pruebas más difíciles todavía que ir en pareja que es ir con niños ir con niños al Ikea eso es pero tú en Ikea perdona cuando entras es como tú tienes digamos el pasaporte sueco después de tu Erasmus en Suecia a ti te tú tienes descuento ahí mínimo yo creo no sé cómo sabes que estuve de Erasmus en Suecia porque es algo que no suelo contar pero claro es que a mí me gusta el Ikea no por los muebles sino porque yo empiezo empiezo a salivar ya porque venden unas galletas de avena y chocolate que son muy típicas de Suecia que fue la base de mi alimentación cuando estuve de Erasmus y claro yo tengo esa zanahoria en Ikea que sé que a la salida voy a comprar esas galletas y voy a estar un mes comiendo esas galletas que se te quedan pegadas en los dientes y es un poco desastre pero me recuerda a eso esa es mi motivación cuando me toca ir a la Ikea que hace años la verdad que no voy por suerte es como un buffet un buffet de estos que rotan pero de muebles a lo grande un poco un safari un safari de los complementos del hogar yo ahí en Ikea pues me siento un poco como en casa intento intento reconocer muchos muebles tienen nombres de ciudades suecas intento reconocer alguna aunque la verdad es que no conozco las mías no están nunca tu erasmus en Suecia empieza a tener ya por lo que noto en redes sociales esa especie de grandeza o de expectativa al respecto como lo de el inglés de Love Actual y que se va a Estados Unidos y que al final acaba ligando con todas las americanas espectaculares porque su acento es diferente y les parece como muy exótico el inglés en Estados Unidos y acaba con Denise Richards y con otras actrices impresionantes pues yo te imagino a ti en Suecia igual llegando ahí siendo el amo del cotarro porque pues eres el de castellón el español que va ahí y que pues tienes ese toque diferente diferente sí pero no sé si en ese sentido o sea tú imagina imagina vamos a seguir dejando que nuestros oyentes sigan imaginando porque luego realmente la cosa suele ser más sencilla suele ser más sencilla de hecho con la novia con la que estoy yendo al Ikea todavía ya era mi novia antes de irme de Erasmus así que si vais por ahí os estáis no os estáis equivocando no 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 quería no quería hablar de Enrique con Suecas no no era como Alfredo Landa no era era más bien el elemento extraño en un país exótico sí sí no a mí me veían súper exótico ahí nos ven medio yo qué sé como Yaya Toure o sea nos ven más cercanos a Yaya Toure que a ellos eso es así y luego pero me no perdona perdona sigue que termina no no solo que decir que como nos están enviando bastantes historias de los Erasmus de la gente me llegan sobre todo por Instagram y como hablamos de los robos también el otro día ha habido un chico que ha fusionado los dos conceptos el Erasmus y los robos se llama Ángelos Maracos y me ha dicho que estuvo de Erasmus en Castellón es algo que me suena me suena a perfil trucho me suena a perfil falso del bueno de Ángelo sí sí lo cuento lo cuento porque he investigado investigado su Instagram y me cuadra con con estos datos y me cuenta voy a resumir la historia es que la única vez que le han robado en su vida nosotros ya hablamos de grandes robos de la historia de la humanidad entre ellos la lasaña de mi madre y me ha dicho que le robaron en Castellón le robaron la cartera en Castellón pero que al día siguiente el hermano del ladrón se puso en contacto con él y se la devolvieron y le pidió perdón porque había sido un momento de debilidad yo quiero dejar claro aquí que no todos los de Castellón somos así que no todos devolvemos lo que robamos pero claro también robar a un griego eso tampoco no pasa nada y luego tengo dos notas más sobre el Países Bajos República Checa que como te digo me ha sorprendido y sabes que Países Bajos para mí era una candidata para llegar lejos además tenía ese cruce con Dinamarca que le podía favorecer y tengo dos apuntes uno es De Jong que me parece ese jugador que me gustaría que me gustase más no dudo de su calidad no dudo de su futuro no dudo de que es un jugador muy completo y que entiende mucho el fútbol pero cuando le voy a jugar no termino de enamorarme de ese jugador el otro día cuando vino aquí Alejandro Arroyo que hablaba muy bien de las ganas que tenía de ver a De Jong al mando y con liderazgo y dominando los partidos y a mí me ocurre con De Jong que eso que es típico típica banda de música que te gustaría que te convenciera más pero que no acabas de conectar tanto o el director de cine que dices a lo mejor no estoy viendo tanto o no comprendo tanto lo que otra gente ve en él sí sí creo que en esto somos muy hierro y al corta sin vernos nos entendemos pero que pensamos parecido De Jong es un jugador que tú ves y en lo individual dices lo tiene todo que lo tiene todo para ser un súper centrocampista pero por algo por H o por B llegan partidos importantes y no ves esa versión de De Jong o tiene tramos laguneros un poco o pasa algo como hoy que se tuerce el partido y no logra imponerse no logra imponerse y ha sido un poco decepcionante para mí igual que he dicho antes lo de Bruno Fernández más por toda la Eurocopa por lo de De Jong hoy también también lo ha sido además le han hecho ese marcaje al hombre creo que era una parte del partido Sousec sí ha acabado muy desquiciado con las protestas a raíz de la expulsión un marcaje al hombre de esos como el de chico a Xavi con el chico con Almería que es mítico ese marcaje al hombre suyo que se habla de él como el de Gentile a Maradona o el de Jeremia Rivaldo está en ese nivel de top 5 de marcajes históricos y ha acabado el pobre desquiciado y además sensación de que el partido se le escapaba y es que es verdad que no ha podido lucir tanto como nos hubiera gustado y el otro tema sí la segunda cosa la segunda cosa era otra cuestión estética el tremendo cambio capilar que ha tenido Dani Blin que de 2014 que fue cuando tuvo ese esa irrupción en el Mundial de Brasil que jugó muy bien y le fichó el Manchester ahora 2021 se ha quedado semicalvo y que le da de todas formas ese aspecto central que ha visto cosas en la vida tú también hablábamos el otro día de centrales que transmitan seguridad y confianza y y da la sensación de jugador veterano que sabe posicionarse en el campo y que ha visto cosas un poco como Baresi o como Chiellini o como Lebev no tanto Spasich era también claro es que no pero sí que es verdad eso que como que en algunas profesiones o en todas un determinado aspecto ya te digamos que te te induce a pensar algo de esa persona o sea dicen mucho eso de no te vistas para el trabajo que tienes sino para el trabajo que te gustaría tener que yo cuando leí eso por primera vez pensé hombre no voy a ir por la calle vestido de mascota de los Toronto Raptors que es el el trabajo que me gustaría tener pero en este caso en este caso es posible que siendo el mismo futbolista con una apariencia más veterana más clasicota pues de la sensación de que como tú dices que es más sobrio que antes que ha ganado experiencia que ha ganado veteranía y cuando eso a lo mejor los datos la próxima vez que tengamos aquí a un analista le podemos preguntar si eso ese cambio de aspecto se ha traducido en un cambio de rendimiento realmente son esos trucos mentales de hecho también Gasol lo hizo en la NBA que se la acusaba de blandito cuando llegó por esa especie de mala fama que a veces tienen los europeos ahí y europeo blanquito y demás y se de repente se dejó el pelo más largo y una y la barba para imponer más respeto y de alguna manera funciona eso es como lo de los números mágicos en marketing lo del 9,99 tu cabeza siempre te parece más barato que 10 y por mucho que lo sepas y por mucho que lo te la acaban colando pues esto es un poco igual yo creo también lo que tú dices estoy de acuerdo si un día vamos a juicio por lo que sea acuérdate de peinarte bien afeitarte ponerte gafas parecer una persona decente mira ya y por seguir ya nuestra también nuestra rutina de mencionar al Getafe en todos los capítulos que hagamos pero acuérdate también del cambiazo de Bordalás que de repente parece un entrenador mucho más un teórico o que tiene un intelectual gana más respeto automáticamente de hecho esto se llama síndrome Bordalás en los estudios de psicología pues nada Enrique oye como siempre me lo he pasado fenomenal charlando contigo sobre lo que está ocurriendo en la Eurocopa ya te digo que además estos partidos tienen ese tono dramático que es un plus para comentar y para analizar contigo sí además puede ser el mejor lunes del año ya siempre el lunes es un poco bajonero pero teniendo a las 6 un España-Croacia pudiendo pasar a cuartos de final y después un Francia-Suiza de regalo a las 9 pues se lleva mejor lo del lunes he leído que Budimir delantero de la selección croata ha dicho ayer nos pegamos en el entrenamiento es buena señal sí 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 muy fan de cuando se calienta en el morro que se venda como una conjura en el chistu casi sí sí pero esto es muy también de selección balcánica un poco de sí y si no y si nos ganan y no lo celebran bebiendo whisky fumando pitillos es que también les quitan el carnet de nacionalidad sí eso lo decían lo vi justo otra vez de Tony Kukoc grandísimo jugador croata de los Chicago Bulls totalmente infravalorado en el documental ese del último The Last Dance de Jordan que decía que Steve Kerr el entrenador de los Warriors decía que cuando llegó Kukoc la primera temporada de repente van a comer un día antes de un partido como cuatro horas antes y que Kerr se coge un filetito de pollo y ya está y Kukoc se toma un bistec una ensalada de pasta un poco de pollo una copa de vino tinto un espresso y decía a lo mejor después de esto es antes del partido fumas un cigarro se va al cuarto baño y a jugar el partido esa era su táctica su preparación las rutinas que hablábamos el otro día y Steve Kerr en el documental mi secuencia favorita que antes hablábamos de mascotas pues cuando mete el triple aquel decisivo Steve Kerr hay una secuencia muy emotiva que cuentan que su padre que era militar bueno no era militar pero estaba en el Líbano en Beirut pues recuerda todo aquello como se ganó el respeto de Michael Jordan los entrenamientos etcétera mete ese triple y él ya gana el anillo lo está mirando al cielo y la primera persona que llega a abrazarle es la mascota o sea es la mascota es como una tragicomedia muy bonita ese momento y bueno mis respetos a esa mascota y a todas que ya saben que son mis personajes históricos favoritos pues nos escuchamos en el podcast que la gente se suscriba nos comente lo compartamos y que aquí estamos como siempre cada día tú y yo Enrique y toda la gente que está de otro lado un abrazo enorme un abrazo Los últimos de la lista es un podcast original de AS Audio y Podium Podcast con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora un abrazo enorme y la realización de Vicente Zamora